Te digo, Carlito, que se lo ama, yo no sé a quién, a quién, pero tienes que interrumpirlo, yo soy un turquén. Un turquén, pero tú no eres mi padre. Después si lo que quieres tienes cuarto, yo tengo cuarto, aquí te lo hará. Ey, dame banda a mí porque te digo el cose. Yo no tengo cuarto, será que tú a mí no me conoces porque ya tú sabes qué es lo que tú dices. Acuerdo que te redoblo a ti en mi en mis raíces. En verdad no me conoces. Hasta acuérdame que tú, mi voce. Mi voce. Y entonces revela. Saca bien el pito de la cartera. Tienes que entender que esto tiene penta. Vamos a hacer la puerta que te voy a sacar cincuenta. Vamos a hacer esta puerta así con el buchi. Van a estar menos diez mil en ese buchi. Tú estás loco. No hay problema. Valle para allá. Vuelva mañana. Y que va, guay. Esto tiene la licencia y la salud y la piel. Tienes que entender que esta puerta. Marcos, me tocó pedir a la puerta. Ya tú sabes si es el pebre. El que tenga más papeles. Y a dos mil o de cien. Tienes que intentar rapear. Digo, soy un duerpeis. Porque si usted rellena con copero. Tú vas a quedar con el lápiz en ese perro. Es que hay un proviso de aquí para el mundo entero. Para igual que ustedes bruto no me hable del dinero. No me hable de dinero. Me hable de dinero. Que yo estoy frustrado por lápiz. También con cárcel, pero. Me voy a decir una vaina y yo soy la vicero. Tú tienes par de pesos porque tú eres un chipero. No, no, eso es un proviso. No, no, no. No le haces todo el mundo. No haces lo de esto. En mi vida, pobre diario. Ya me va a dar la mía en esta vuelta. Si lo yo adivino. Yo tengo par de pesos. Yo no estoy feo, soy campesino. Ya tú sabes por qué me trae ti te cela. Dos mil tareas. ¿Qué paisela? ¿Qué paisela? Y aquí tú loca o es que tú eres campesino. Gracias a lo que tú no sabes. Ay, ya tú sabes. Pero de los chupamón. El campesino que es el que... Acuerdo que tú. Ya me va a dar a mí en esta vuelta porque soy en venda. Te hablo de cuartos y de cuartos. Vamos a dar cuenta. Porque en verdad hasta cistero. Carlos Rosa te dijo que tú te en cero. Él es el abacazo de los chiperos. De King Calibre. Y del teletero. Tienes que entender que en esta vuelta te interpista. ¿Quién es el teletero? La reina es tía. Alquita. Coño, que tú se ganabas. Dame bala porque tú no lo grabas. Dice, señor. ¡Ah! Ahí que cuatro por cuatro. Dale, Grego. Aquí en la piscina. 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 Sí, pero tiene que tener... ¿Sabes qué? Un cuatro por cuatro. Un cuatro por cuatro tiene mucha bala. Tiene que tener su calcón a la piscina. ¡Venga, brego! Para que no sigas. Un cuatro por cuatro. Oye, te lo que no sé lo que el cuatro por cuatro. Mami, ¿qué van a ser de brito? Yo no sé de eso. Yo no sé de musa. ¡Ay, nunca! Yo la piscina. Entonces yo soy la cómica. Oye, que no te. Ya empiezas tú. Me dijo sin saber que hablen cosas de la gente. Oye, que lo que es a mí, que tú eres maricón. Si hablamos sin saber que menciona el rubico. ¡Ay, ya! Un castigo, dale de festivo. Oye, que lo que es entonces yo aquí te castigo. Oye, que lo que es. Estoy en Nueva Guerra. Soy de Sabana, ya di que te estira. Vamos, vamos, de cuatro. De eso en abundancia. Tengo dos pejamos entonces te hablo de una gaza. Oye, que lo que es. ¡Ate tranquilo! Vendo carlos de tu cuerpo. Vendo carlos de tu cuerpo. No me pierden entonces. No eres un gregorio. Eso te acuerdas y te lo hicieron en la victoria. Te lo hicieron en la victoria. Cuando caiste preso. Vaya ese día. Yo estaba en un punto de eso. Si te habito a la mañana, no hubiera caído preso. No lo hago para mí y tu pareja. Te he matado demasiado de memoria. No me suelo. Y te amas, no te vienes. 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 ¡Suscríbete!